Bueno, y hoy que es 21 de junio del 2016, calendario gregoriano, y es el día en que se abre el canal Omega a nuestro planeta, solo una vez al año, pues hemos venido aquí al Centro Neurálgico de Operaciones Espaciales Epsilon, o Amenofis Cuarto, Amenofies, Amenofis Cuartos, hemos venido justo a tiempo, todavía es de día, son cinco y media más o menos, y debemos permanecer aquí pues una hora solar al día, una hora mecánica al día. Entonces, aunque las cosas hayan aparecido o parezcan o hayan parecido de una determinada forma, todo estaba orquestado, digamos, para este momento, para esto. Entonces, ahora es el momento de hacer preguntas y de responderlas. Entonces, no es que sea un día oracular, porque no es un día oracular, pero se pueden hacer preguntas y se pueden responder a las mismas. ¿Vale? Porque es un día en el cual el canal Omega se abre sin intermediarios, definitivamente. Entonces, este lugar no es un lugar cualquiera, no es un lugar ni espacial específico, ni especialmente distinto de otros, simplemente es un lugar de gran comunicación entre diversos lugares en el espacio, diversas dimensiones. No es un lugar que se pueda institucionalizar, no es un lugar que se pueda hacer una ermita, o que se pueda hacer un museo, o que se pueda hacer un centro permanente ni nada parecido, ni siquiera un lugar de habitación, de eso me he dado cuenta. Pero es un lugar para permanecer, simplemente. No hay mayor secreto ni mayor logro que ese. Realmente ese es el mayor logro que este lugar tiene. La provisionalidad es su mayor logro, ¿no? Y al mismo tiempo, la fundamentación solidísima de este lugar, precisamente por estas dos condiciones, ¿no? O por esa condición, de la volatilidad, de aparentemente, o la aparenta falta de solidez de los muros de este lugar. Pero es lo contrario, es un lugar muy sólido. A mí me recordaría un poco a cuando yo estaba en Valencia, en Ruzafa, en el parque de la calle Cuba, un poco, a aquella biblioteca etérica que había allí, de millones de libros, en la calle Cuba, una especie de palacio de Arturo o de camelot etérica.